Desafíate a tener metas altas. Desafíate a tener actividades diarias. Desafíate. O sea, ponte a prueba, ponte a prueba tu propio esfuerzo. No te limites. Hay gente que no tiene brazos y piernas y hace más que nosotros. Nosotros tenemos brazos y piernas y siempre ponemos un pero para algo. Desafíate. Si tú te desafías y empiezas a abrir tu mente, realmente es algo espectacular. ¿Por qué? Te conectas, te concentras, te enfocas y las personas llegan. Las cosas empiezan a cambiar. Es una ley. Es una ley que es una atracción. Que empiezas a atraer gente que realmente quiere hacer el negocio contigo. Entonces, todo eso tienes que tener en claro cuando tú quieres hacer una presentación. Otro punto importante. Piensa en tu equipo. ¿Cuántos están duplicando? ¿Cuántos están duplicando el sistema? ¿O eres tú la única estrella en tu negocio? ¿Eres la única persona? Tú eres el único que presentas. Tú eres el único que capacitas. Si tú no vas, ese negocio no funciona. Si tú no vas, tu red no crece. Si tú no vas, las cosas no pasan. Entonces, a veces tienen miedo las personas. Dicen, no, es que tengo que ir a ayudar a mi equipo porque si mi equipo no avanza, entonces yo no voy a crecer. Y te pegas emocionalmente a esa situación. De repente dices, es que si no los ayudo, yo no voy a llegar a la esmeralda. Si no los ayudo, no voy a calificar a mi oro. Si no los ayudo, no voy a llegar a mi rubí. Una diferencia está aquí en si tú ayudas o le haces el trabajo. Tú tienes que ayudar a las personas a entender el negocio para que se dupliquen. Pero otra cosa es hacerles el trabajo a las personas. Si tú les haces el trabajo a las personas, entonces, ¿cómo te vas a duplicar? No te vas a poder duplicar. ¿Qué significa para ti socio? Un socio, si por ejemplo Roberto y yo somos socios, vamos a construir un edificio. Yo tengo la sociedad y Roberto tiene la sociedad. O sea, Roberto tiene que hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. Porque somos socios. Él tiene que dar su 50% y yo tengo que dar mi 50%. Pero normalmente cuando hablamos de duplicación, a veces los líderes se acostumbran mucho al concepto de dar más, pero no duplicar a las personas. Entonces, dan el 90% de hacerle el trabajo a la persona y dejan que ellos hagan un 10%. Entonces, no se duplican en el negocio. Tú tienes un manual.